Y vas caminando en una tarde gris Esa vez primera en que te conocí Tus ojos se miraron con los míos Y tus labios sonrieron para mí Tengo tantas cosas que contarte hoy Y que se perdieron en la vocación Y ahora que debemos separarnos Porque la vida ya lo quiere así Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad de estar contigo Y mirarme junto a ti Aunque estés lejos de mí Te irás conmigo Y si no tengo el consuelo de quererte Corazón, dame la muerte Que este amor no volverá Y si no tengo el consuelo de quererte Corazón, dame la muerte Que este amor no volverá Tengo tantas cosas que contarte ya Y que se perdieron en la vocación Y ahora que debemos separarnos Porque la vida ya lo quiere así Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad de estar contigo Y mirarme junto a ti Aunque estés lejos de mí Te irás conmigo Y si no tengo el consuelo de quererte Corazón, dame la muerte Que este amor no volverá Y si no tengo el consuelo de quererte Corazón, dame la muerte Que este amor no volverá